¡Suscríbete! ¡Acá Papu! ¡Acá! ¡Centro! 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 ¡Ya! ¡Qué te di! ¡Qué te di! ¡No viejo! ¡Gol! 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 ¡Bien muchachos! ¡Bien! 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 ¡Tu cara! ¡Untalo! 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 ¡Te la grite tu cara! ¡Untalo! ¡Sala! ¡Ya metí un gol! ¡No me exija más! Tres contra dos ¡No! ¡Uy! ¡Ya! ¡Tres contra dos! ¡Contelado esta La re puta madre que lo parió, nos hizo un gol en negro Oye, pero si el tío te gana weon Ahí está el clarito que no le gana la divida Ese gol está roto hasta en el once versus... Uy, qué buen paso Oye, salada, mete los goles, ¿no? Oye, yo soy extremo, ¿no? ¿Qué que me pasa, no? Flextel, baja un poquito, weon, tenés mediocampista, no seas vago Leicester, apoya la banda, la banda derecha Puedo, pedo, pedo Bota, bota, bota Bota, bota Muy bien Vamos, voy a abrir por la izquierda, la revienta por la izquierda No se mueve, no se mueve, no se mueve, uuuh, y el arqueo otra vez Oye, están aprovechando esas juegadas, ¿eh? Bota, bota, bota... Bota, 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 bota... ¿Ves? Ahí está. Joder Roy, no sé. En la cara me dio, joder. Ahí estoy, ahí estoy, ahí hay uno. Ya, Carloncho. Bien, Carloncho. Ya, Salah. Oh, Salah. Métela, dispara. Ya, dale. Gol, 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 gol. ¡Vamos! Bien, 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 muchachos. Bien, bien, bien. Mi delantero estrella, Carloncho. Joder, ya voy un gol en resistencia, una pesquisita, carajo. Bueno, bueno, puta, le está casi un miedo la bandida. Ya, bueno. ¡Qué! ¡Oh, qué falta! Te he comprado, eh. Ah, puta, ese era una barrera, ¿no? Más pendejo. ¡No! ¡Uy, no! ¡Uy, uy, uy, uy! Si eso, él escalaba el juego. Pepe, acompáñale a la banda izquierda, a la máquina, acompáñale. ¡No, tío, quédate, Junior! ¡No! ¡Uy! ¡Uy, pendejo! ¡No! ¡No, tío, no! ¡No, tío, no! ¡Reporre, reporre! ¡Déla para el otro lado, eh! Joder, qué pe... O mejor ahí tiene buen pase. ¡Acá estoy, acá estoy! ¡Yo me he sido, yo me he sido! ¡Hace Foguinho! Foguinho, tío. No, no, no. En un minuto no nos van a dar la vuelta, eh. Por favor, por favor. Quiero ver. ¡Sí! ¡Sí! Muchachos, contra 3-3 no es nuestra formación, eh. No, no, no. Opa, ahí sigue la culpa de la defensa. Oye, qué culpa mía, ¿no? Mira, mira cuántos son. ¡Tres! Opa, no, en serio. Los mediocampistas tienen que bajar, pues. Si no... ¿Cuál es el chiste? Fabiño al menos tiene que bajar. Si sale Bandit... No, no, Fabiño y el... Y el Wijnaldum, eh. Eh, aquí sí que se queda un poco más... Más retrasado para... Claro, nada más. Busquen más a los extremos. Please. Yo vivo de ellos. Sí, sí. ¡Ah! Mira, mira, mira. ¡Ya! ¡Sigue, sigue! ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Miren quién, 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 quién! ¡Mané, mané, mané! No sé quién es. No, mané, mané. Ya, los tres ya metimos gol, eh. Ya, ya cumplimos arriba. Ya, córtense bien abajo. ¿O qué? La defensa está bien en casa. Puto Guadalupe. ¡Oye, Fabiño! ¡Oye, Fabiño! ¿Sale a presionar Rodix? Ah, Fabiño, sí. ¡Ya, Lester, banda! ¡Banda, Lester! ¡Lester, banda! Solo uno, solo uno. Matriz, se llena de velota. Matriz, por favor, ¡hijo! ¡Bota, bota! ¡No! ¡No! ¡Yo quiero hacer defensa la próxima, please! ¡Mira, vale! ¡Mira, vale! ¡Hirri, demasiado sensual! ¡Bóna, traiga! ¡No se abran tanto! ¡Oh, es al lado! ¿En serio? Perdón, perdón Ve, la lacedora No, lateral, no Matip, no tanto, no tanto, tranquilo Uy, puta madre Comimos de formación, por favor Me han puesto a la conde 9 Pero si te das cuenta de lo que están cometiendo en los errores, son los centrales No, ya se viene, nada, ya se viene, baja, baja Atrás, atrás, atrás Olé está, tú deberías estar acá, yo no No, ya se viene O 2 bloopers, ¿eh? Yo confío en Salah Él sacó la pelota... Uy, ya Luis Buena, puta Uno es delantero, cará Confío en Carloncho Confío en Carloncho y Salah Confío en ellos 2 Vamos, vamos, vamos Juan Carloncho, tú sigue, ¿eh? Ahora se veía, se veía Se veía, se veía, se veía Uy, no voy a hacerlo Voy de arriba, cablo Nooo, no te digo lateral derecho lateral derecho, no subas tanto A la linea con los centrales Creo que le han ganado por físico Ya muchachos Cuadrado Toppermin Cuadrado Todas las defensas tienen cuadrado para despejar Y a las bandas despejen Despejen a las bandas, no al medio Si yo estoy por ejemplo en una banda Solo Ya Ya Hicken Hicken por tu banda ¿Ha visto ese pase? Ya Ahí está el Cubillas Nooo Me mataste mucho, no Por peso No, no manes Matiz, por favor Pide, pide la Jarloncho No, no, no Pero por qué la piden No, los centrales no la pidan tío Jarloncho pide, Jarloncho pide Jarloncho pide, Jarloncho pide Jarloncho Hoy Tamax Dale, 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 dale O1 Salud, salud Yo confío en ti Salud Te juro que se me ha pegado a la pantalla A ver si duro la repetición Ya se te recordó Serios wey no he visto nada ¿Eh que, dispare? Yo quería ser... No subes tanto Voy a romper este monitor Para mí, para, para Aplástalo, aplástalo, aplástalo Tenemos la última La última Salá, salá, salá Salá Ahí está, tío La tercera, te doy el derecho Mira, mira, mira Ey, puta, me rompieron Puta madre Bueno, bueno Uy, 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 uy No, huevo No, uy, dos Malo, malo, la última oportunidad tenemos ¿Sabes qué? Jugamos con el Barcelona, man Es que... El Bolivia Dale Chito Suarez Profe, cómo pierden tiempo, la puta madre Qué... Qué cabrejos, ¿no? Sí Acá saca rápido Son dos autoboles Dos autoboles Dos autoboles Uy, mira la que me hacía Mira la que me... Mira, dos autoboles Pero... Está bien, muchachos, está bien Lo... ¿Qué? No, 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 no. Gracias por ver el video.